Bueno chicos, si estoy nuevo en el canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en apoyar los videos Si das like y comentas algo relacionado con el video, estarás participando por un sorteo de una tarjeta de Google Play de 10 dólares Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí con lo que es una partida, obviamente, ¿con qué más? Pues sí, en esta ocasión les traigo una noticia bastante épica, aunque tengamos 999.99% de ping Como podemos ver arriba, jugándonos como siempre Y sí chicos, este video es más para decirles una información bastante épica, que algo que ha salido hoy directamente Que es un nuevo personaje, que ya va a salir pronto, es la primera cosa ya que revelan después de muchísimo tiempo ¡Aquí alguien! ¡Ya lo vieron! A ver, espérate, déjame, lo matamos, lo matamos, lo matamos y nos mata, te juro que me corto la mitad de un huevo ¡Muérate! Ya, ya me murió Arriba hay más, personas, a ver, ¡corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Y me mataron! No me dejan hablar bien, putos, un puto dinosaurio de mierda Bastante épica, aparte de traer una partida aquí, vamos a coger esta lista antes de que alguien nos lo coja Porque tengamos un ping más alto que mi madre, no mentira Bueno chicos, en esta ocasión estamos aquí con algo bastante épico que se ha filtrado después de muchísimo tiempo Que no, que no, sacan noticias de Free Fire y así al fin ha salido algo Así que vamos a lootear, espérate un segundo, antes de continuar voy a seguir looteando Porque si no me revientan el culo Vamos a comentar lo que va a traer este personaje Este personaje nuevo, que es lo que se ha filtrado, bueno, lo que han puesto ya Le han puesto un spoiler Va a ser todo enfocado en lo que es la guerra Como pueden ver, voy a poner un video en pantalla para que puedan darse cuenta de que estoy hablando Y esto lo va a tratar como de guerra directamente Yo imagino que va a ser un personaje muy poderoso Que con un balazo que te dé, aunque te apunte mal, como quiera te va a matar Yo me imagino, porque si el personaje se cae Vamos por aquí atrás, vamos por aquí atrás de gente Así que le voy a reventar el hortico Bueno chicos, este men que está aquí, se quedó paradito Así que vamos a reventarle el hortico Así que voy a hacerle esto Este, este, ¿ok? ¿Otra más? ¿Otra más? Ah, huevo, ya lo maté De hecho parece que se buggeó o no sé Tal vez se le acabó las balas o esto De hecho, hablando de balas, a mí sí se me acabó Yo nunca he matado a nadie casi con la spaz Porque he tenido esa mala suerte Así que voy a continuar por aquí adelante Mira, un casco y el 3 se lo había dejado Yo creo que ese men no luteó bien por aquí O no vio bien Voy a usar la spaz creo que por mientras No, no importa Por continuando con los personajes Ese personaje va a venir todo enfocado a lo que... ¡Ah! ¡No! ¡Venga! ¡No! Espérate, espérate, espérate un segundo No voy a coger esto ¡No, no, no, no! ¡Puto, puto, puto! Ahora sí, ahora sí Como tengamos esta Vamos a intentar la dar con este No sé dónde se me... Oh, ya está campeando el hijo de perra Así que vamos a ir por él No voy a sacar mi cabecita Porque me está intentando apuntar Así que si saca la cabecita Así le doy ¿Cómo me está dando hijo de perra? No, curate, curate, curate ¡CURATE! ¡No! ¿Cómo me dio? Detrás del árbol Puto hacker de mierda Ojalá te mueras ahí mismo Pues creo que no me está bien Así que voy a salir con... ¡Ah! ¡MUERATE, perra! ¡MUERATE! ¡MUERATE! ¡MUERATE, PERRATE, PERRATE! ¡Ah! ¡No, pero es que me mató! ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató, hijo de tu...? Pues estamos en otra partida aquí Y yo espero que en esta no me violen tampoco Porque yo quiero ya terminarles de explicar lo que... ¡WTF! ¡La magia del ping! ¡La magia del ping! ¿Cómo hice eso? No me pregunten Pero yo estaba aterrizando Casi iba a tocar el suelo No, perdón Yo iba a lutear Y miren, me le transportó ¡Uf! ¿Cómo volar? Bueno, chicos, como les dije Aquí es un poquito difícil Y yo debo jugar con este ping que tengo Yo no puedo hacer casi... ¿Ven? ¿Qué? 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 ¿Vieron eso? No, no, no Imposible Imposible Como pueden ver ahí Bueno Déjenme terminarles de explicar Pues ese personaje Lo que viene con todo esto Ya le puse aquí Muchísimos desarrolladores Y estas cosas que manejan Lo que son las redes sociales Pusieron lo que son el nuevo personaje En sus historias Por ejemplo de Instagram En Twitter En todos lados Ahí avisando ya del nuevo personaje Que se llama Miguel Que eso fue una cosa que no mencioné Así que vamos a coger esta arma Si es que nos deja Ven Tardo media hora No puedo Es imposible Es imposible No Ya vino Vino por aquí No se dio cuenta No me mató No me mató No me mató ¿Cómo puedo verlo correr? Si no puedo Ah, ya, ya No puedo coger nada 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 Please responde Ok Para mí yo creo que Esto es un bug, ¿no? ¿Qué? 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 No entiendo nada No entiendo nada Bueno chicos Como pueden ver yo Ya es imposible yo jugar Así que lo voy a dejar por aquí Para que puedan ver Ya le dejé toda la información Lo que es el nuevo personaje Que es lo necesario Va a traer nuevas habilidades Eso es lo más que obvio Así que chicos No puedo continuar con esta partida Como pueden ver Es imposible Ya pronto Mañana se vendrá una épica Así que te espero por ahí